¿Alguna vez imaginaste un objeto que pudiera ser tu cama, tu mesa y mucho más? En México, este genio de la versatilidad existe desde hace siglos. Hablamos del petate, un tapete tradicional que ha sido el compañero de aventuras de muchas generaciones. Originario de la palabra náhuatl petlatl, este no es solo un objeto, es parte de la familia. Por su resistencia y flexibilidad, el petate se ha usado en todo, como un cómodo lugar para echarse una siesta, una superficie plana para compartir alimentos y hasta como un elemento esencial en festividades y reuniones. Y sí, su versatilidad llega a ser tan amplia que tradicionalmente también ha servido como mortaja, o sea, una cobija para el último viaje, dando origen a la expresión, ya se petateó, un dicho que refleja el ciclo completo de la vida con respeto y cariño. ¿Te has preguntado de qué está hecho el petate y cómo se crea? Todo comienza con el tule, una planta acuática resistente que crece en los lagos y ríos de México, especialmente en lugares tan singulares como San Agustín del Pulque, donde los artesanos, con una profunda conexión con su entorno, cortan cuidadosamente el tule. Este proceso se hace con un respeto extraordinario por la naturaleza, asegurando que el tule vuelva a crecer, manteniendo así el equilibrio y la belleza de su hábitat natural. Los artesanos secan el tule al sol y luego lo trenzan con maestría en patrones intrincados. Este proceso no solo requiere habilidad, sino también paciencia, transformando un recurso natural en una pieza de arte y utilidad. Así, cada petate lleva en sí la esencia del agua, el sol y el toque humano, convirtiéndolo en un verdadero regalo de la naturaleza. Esos recuerdos nos recuerdan que cada petate no es solo un objeto de utilidad, sino un pedazo de nuestra historia personal y colectiva, un lazo que nos une a nuestras raíces y a los ciclos de la vida. En cada entrelazado no solo hay técnica, sino amor y tradición. Y ahora me encantaría saber cuál es tu recuerdo más preciado relacionado con el petate. ¡Gracias!